Música Bueno, os vamos a presentar Me pilla aquí con el nuevo apoyo, abrazos, mesa, almohada, dámelo como quieras Os vamos a presentar un poquito esta nueva versión de lo que sería una apoyabrazos tamaño familiar A ver, lo que hemos visto es que tiene un montón de posibilidades Esta apoyabrazos es relativamente confortable en el sentido de tanto regulación como posibilidades A nivel, por ejemplo, de brazos, antebrazos Muchas veces que nos ponemos tenemos un espacio un poco reducido También, por ejemplo, una posición muy cómoda Para tatuar una espalda, por ejemplo, y tatuáis un taburete A la persona que está un poco incómoda siempre podemos hacer como de apoyo Aparte podemos regular la altura De hecho, si os dais cuenta, el vástago es muy grueso Y esto no está todo apretado, se puede apretar más Pero un poco para la posición más cómoda, imaginaos algo así Puede ser muy cómodo, ¿no? Realmente, depende de qué sitios Lo único fallo que yo le veo es que no se reclina Realmente, solamente se reclina en esta posición Realmente no se reclina en la parte más larga Pero, por otro lado, si lo quisiéramos utilizar el apoyo a brazos Dejar la parte esa libre, por ejemplo, de las patas Y tatuar una mano Imagínate qué cómodo, ¿no? Para tatuar una mano y tener todo este espacio disponible Está bastante bien, ¿no? O sea, fíjate qué espacio tenemos aquí Mira, fíjate qué cómodo es para el cliente, ¿no? Descansar todo el brazo E incluso tener aquí la copia de lo que estemos tatuando Realmente, el transfer de lo que estamos tatuando Si queremos que se regule en caída Simplemente hacemos esto Dejamos como está Giramos Apretamos Y Bajamos Apretamos más Y esto ya no se mueve Una vez que apretemos ya no se mueve Pero bueno, yo lo tengo ahí medio flojito Para poder moverlo sin problema Fíjate Lo bajamos un poquito Además, como las patas Las patas son como son realmente Que se puede meter dentro de una silla ¿Vale? O sea, puedo meter Mira hasta dónde puedo meterlo dentro de la silla Yo no voy a estar así Pero fíjate Ahí sí puedo ¿Vale? Utilizar la regulación O la altura, por ejemplo Para tatuar un antebrazo Para zona interior de brazo Para zona bíceps Que el cliente esté cómodo realmente Mirad Que el cliente estuviera estar cómodo Joder, es más que un apoyabrazos, ¿no? Y encima te da opción A tener la calca Todavía tenía sitio para meter la calca Viene en polipiel Viene desmontado Es pequeño, ¿no? Esto Viene bastante desmontadito Pero vamos, son cuatro piezas realmente Las que hay que Las que hay que asamblar Y sobre todo El tamaño El tamaño de esto Es brutal Por eso digo que multifuncionan Para algunos que echan la siesta Desde en cuando Aquí tienes Más que un apoyabrazos Una zona de reglas Ahí queda eso Allá cada uno que haga lo que quiera Ya No sé, no sé, no sé